¡Combate a muerte por equipos! ¡Combate a muerte por equipos! ¡Camaranas, no hagáis punir del miedo! ¡Hemos robado el liderazgo! ¡Va de enemigo en el aire! ¡Va de enemigo en el aire! ¡Hemos robado el liderazgo! ¡Nuestro bat está en línea! ¡Reconocimiento bat a la espera! ¡Nuestro bat está en línea! ¡Nuestro bat está en línea! ¡Ataque aéreo aliento de camino! ¡Émico de barrio aliento de camino! ¡Segurista general! ¡Nuestro bat está en línea! 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 ¡Nuestro bat está en ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Nuestro mate está en línea! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo adiós del camino! ¡Nuestro mate está en línea! ¡Ataque aéreo! ¡Récondos de spl overboard! ¡Ataque aéreo a la espera! Reconocimiento bajo a la espera. ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!